pilaristas del mundo 22 de septiembre día de san mauricio información de jesús luisa cristán de cadena cope comenzamos cada 22 de septiembre recordamos a san mauricio su vida transcurre en el siglo tercero como jefe de la legión tebea junto a él había un nutrido grupo de soldados también cristianos la ocasión de manifestar su condición de creyente se pone de relieve durante una insurrección en las galias para acometer esta rebelión el emperador diocreciano ordena hacer un sacrificio a los dioses para vencer mauricio y los demás soldados leales a cristo se retiran para no apostatar de la fe conocida la noticia por el prefecto masiniano hércules lugarteniente del césar este ordena decapitar a los sabidores del señor jesús ellos dejan clara su fidelidad a roma siempre que no entre en conflicto con la fe cristiana negaron por segunda vez pero al ver que no había acabado con todos ordena una segunda matanza mauricio exhorta a los soldados cristianos a soportarlo todo por amor a dios algunos otros soldados y jefes de diversas legiones se unen al suplicio de sus compañeros el culto a estos mártires comienza en el siglo cuarto san mauricio tebano era el oficial al mando de la legendaria legión tebana y fue mártir a finales del siglo tercero la legión tebana estaba integrada por cristianos egipcios y recibió órdenes de partir hacia galia para ayudar al emperador maximiano combatieron valientemente pero no quisieron obedecer la orden de perseguir a los cristianos por lo que fueron diezmados al negarse por segunda vez todos los integrantes de la legión tebana fueron ejecutados el lugar en el que tuvieron estos hechos conocido como haga un es ahora la sede de la abadía de son moguis en el cantón suicio de valés y por último pilaristas nuestra actividad favorita vamos a orar a san mauricio oración a san mauricio dios todo poderoso y eterno que diste a los santos mártires san mauricio la valentía de aceptar la muerte por el nombre de cristo concede también tu fuerza a nuestra debilidad para que nosotros sepamos también ser fuertes confesando tu nombre con nuestras vidas amén 2 2 2 2 2 3